Estamos poniendo mucha atención al tema presidencial, que es importante. Pero para mí es más importante el Congreso, porque tenemos un precipicio fiscal este año que viene. Imagínate, se expiran cuatro trillones de recortes de impuestos, incluyendo 20% para 26 millones de pequeños negocios, cinco millones que son latinos. Si tú tienes un LLC, un S Corporation, está la sección 199A, que pasó con la ley de Trump. Eso se expira. También tenemos la deuda, el límite de la deuda que se expira este enero. Tal vez llegamos a marzo, pero vamos a tener que negociar eso. Y luego se expiran los subsidios de Obamacare, que pasaron en el 2021, que están bajando los costos, las cuotas de las personas que compran aseguranza en Obamacare. También vamos a hablar de Medicaid y Social Security. Hay tanto de qué hablar que tiene mucho que ver con la economía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ganan los republicanos todos los ámbitos de gobierno, es posible que traten de hacer algo por el proceso que se llama reconciliación, donde no necesitan negociar con los demócratas. Así es como pasaron la ley de impuestos. Entonces, van a tener una ley más republicana. Pero es importante ver cuántos escaños ganan, porque normalmente ellos no se pueden poner de acuerdo. Entonces, vamos a ver si va a haber una negociación bipartidista en todos estos ámbitos. Impuestos, la salud, la deuda. Es bastante. Permítame quedarme aganchada con el tema de la deuda, que ese es el que se nos avecina ya pronto, porque es en enero cuando se tiene que ver nuevamente lo del techo de la deuda. Ahora, ¿qué medidas espera usted que pueda llegar a esto? Porque se corre el riesgo de impago o hay que tomar medidas extraordinarias, se han dicho. ¿Qué rumbo espera que tome todo esto? Bueno, bajo un nuevo congreso, si lo controlan los republicanos, obviamente van a aumentar el techo de la deuda. Porque eso traería una crisis económica inmediata a los Estados Unidos. Cosa que se han rehusado a hacer cuando Biden, bajo la administración Biden, en varias ocasiones, ha amenazado con no levantar el techo de la deuda. Pero en este caso, ya que ganó Trump, espero que sí lo hagan. En cuanto a la brecha fiscal, aumentó durante los primeros cuatro años de Trump, por más o menos a siete trillones de dólares. Y eso, basado en el plan económico que ha propuesto el presidente Trump, va a seguir aumentando. En los próximos cuatro años, así que vamos a ver ríos de tinta roja en cuanto a la deuda nacional se refiere.